Tenemos el caso de Víctor. Víctor es de Amanalco. Él es un joven trompetista que al inicio del programa no le encontrábamos forma, no le encontrábamos centro, muy disperso. Y al día de hoy es un joven con una capacidad de liderazgo extraordinaria. Iba cada ocho días y pues así estuve yendo como seis meses. Pues primero que nada, ver si hay para el pasaje. Pues de aquí a abajo me bajo caminando, que son media hora, un poquito de media, más o menos media hora caminando de aquí abajo y de ahí tomar taxi a Valle de Bravo y de ahí caminar hacia arriba o igual tomar transporte. Mi mamá siempre me ha apoyado y me dice, si tú es lo que quieres y le vas a echar ganas, adelante. Yo te apoyo con lo que podamos. Bueno, no tiene explicación la música, ¿no? Es algo tan grande así como de... O sea que no, con palabras no.